Hola, ¿qué tal, Karina? Muy buenas tardes a usted y a todos nuestros amigos televidentes. Como usted bien lo menciona, fue a eso de las nueve de la mañana que arrancó esta manifestación que salió desde el Parque La Merced hacia la Plaza de la Democracia. Ahí fue donde llegaron todos los sectores, pero no solo docentes, sindicatos, universitarios, sino también padres de familia y hasta estudiantes se sumaron a esta marcha. Los motivos son varios. Ellos exigen una mejor ruta de la educación. También quieren que ya no se rebaje más del presupuesto ni que se entregue los 3.200 millones de colones. a lo que es la seguridad del país y el caso más reciente es cuando les negaron este 1% extra para el FES. Estos son algunos de los motivos a eso de las 12 y 31 de la tarde entregaron un manifiesto a algunos diputados y están a la espera de una respuesta. Veamos. Estudiantes universitarios, profesores de escuela y colegio y sindicatos marchan hoy. Unos salieron desde el Parque La Merced y otros desde la Universidad de Costa Rica. Hay que hacer la lucha porque uno va para viejo y vamos a quedar en nada. ¿Usted es docente? Sí, soy docente. ¿Cómo están haciendo con todo este tema de la suspensión de elecciones hoy? ¿Los papás lo entendieron? ¿Van a reponer las clases durante estos días? Bueno, en ese motivo hay padres que sí entienden, ¿verdad? Pero no sé cómo estará, digamos, lo del ministerio, si hay que reponer. Pero como siempre, me imagino que sí. Por el rebajo también a las juntas de educación en la escuela, por ejemplo, que nosotros trabajamos, se redujo muchísimo el presupuesto. Es una escuela grande, es una escuela de dirección 5 en el Cantón de la Unión. Y eso implica menos cosas para los niños también. Por ejemplo, también la ley 9.999 nos está afectando muchísimo. Nos tiene muy presionados, estamos muy preocupados de lo que pueda suceder a futuro. Ya tenemos compañeros que han sido reubicados por cosas que no creemos que sean verdad. Con bancartas y música solicitan buscar una ruta a la educación adecuada, evitar más recortes al presupuesto de educación y que les den el 1% de extra para el FES. Hoy tenemos efectivamente reunión de la Comisión de Enlace. El punto central de agenda es el 1% pendiente de reconocer por parte de las autoridades del gobierno. Nos han dicho que tienen voluntad, pero no la han manifestado en la práctica. La viabilidad financiera, viabilidad presupuestaria, sabemos que hay. No es competir con otros niveles de la educación, sino asignarle a cada uno lo que le corresponde. Estamos preocupados por lo que está ocurriendo con la educación pública nacional. Nos interesa lo que ocurre en los kinder, lo que ocurre en primaria, lo que ocurre en secundaria y evidentemente lo que está ocurriendo en las universidades públicas que estamos recibiendo nosotros estudiantes mal formados por este rezago educativo. Nos preocupa el tema de la infraestructura. En diferentes instancias le hemos dicho al gobierno que queremos apoyar desde las universidades públicas y no se nos toma en cuenta, se nos cierran las puertas. Mientras que los sindicatos no descartan volver a manifestarse de no obtener una respuesta positiva. Este es el inicio exactamente y si no escucha a este que es el pueblo en realidad queda en manos de él lo que pueda suceder de aquí en adelante porque no nos vamos a quedar queditos hasta que haya una seguridad de que el presupuesto de la educación, de que la educación pública va a tener el rumbo que debe tener. Nosotros seguimos trabajando fuertemente a la parte de los compañeros sindicatos, a los compañeros gremiales como Colipro, o sea, estamos juntos porque esta educación no se resuelve ahorita. El tema de la problemática del rezago de la educación no se resuelve ahorita. La señora ministra está viendo como un gasto en el presupuesto de la educación y la educación es una inversión. Para esta tarde los rectores de las cinco universidades públicas se reunirán en una mesa multisectorial integrada por sindicatos, magisteriales, organizaciones estudiantiles y otros grupos sociales. Y es precisamente acá en Conare donde se va a llevar a cabo la tercera reunión de esta comisión de enlace para hablar sobre el Fondo Especial de la Educación Superior. Recordemos que la segunda se llevó precisamente hace ocho días, el martes anterior, en casa presidencial. Sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo porque se le comunicó a los rectores de las universidades que este 1% extra que ellos estaban solicitando no se les iba a entregar. Desde que estamos acá en Conare ya hemos visto llegar a alguno de los personeros del Ministerio de Educación Pública porque a las 2.30 está para iniciar esta comisión en la que los rectores de las cinco universidades públicas van a presentar una propuesta para lograr llegar a algún acuerdo. Nosotros les vamos a estar llevando todos los detalles de esta comisión y cuando finalice también para ver si lograron llegar a un acuerdo se va a extender a una cuarta reunión. De esta reunión que les estaba comentando van a participar, bueno, los rectores de las cinco universidades públicas, también sindicatos, organizaciones estudiantiles, así también como la Ministra de Educación Pública y también el Ministro de Hacienda. Pero bueno, más adelante le vamos a tener los detalles de esta información. Desde Conare, un reporte de Jemi Morera para Enes 11.